Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Escarlata y Púrpura. En este caso vamos a ir a por nuestro querido, querido, querido legendario, no me acuerdo, el Suikun. Vale, la cosa es que tú cuando, primero, bueno, inicias sesión, ¿vale? Cuando inicias sesión tienes que, por cierto, actualizar el juego, si no, no te va a salir. Esto va a estar disponible desde el 27 de febrero hasta el 12 de marzo, ¿vale? Con que tener muy en cuenta eso. Solamente se va a poder atrapar uno por juego. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí los tenemos, las incursiones, ¿vale? El Ondulagua, que es el Suikun, va a estar en Pokémon Escarlata. Y el Pokémon Ferroverdor va a estar en Pokémon Púrpura, ¿vale? Uno es teratipo agua, otro es teratipo psíquico y van a aparecer en las incursiones de 5 estrellas, ¿vale? Como digo, solamente se van a poder capturar uno por juego, ¿vale? Y nada, simplemente meteos, mirad las noticias y ya os van a salir. ¿Qué pasa? Yo tengo el Pokémon Escarlata. Entonces, ¿cómo encuentro a este Pokémon? Pues muy fácil, tengo que buscar teratipo incursiones de nivel 5 de tipo agua, ¿vale? Entonces, ya sabéis que todas las teratipo incursiones, si no brillan, no son de tipo 5, ¿vale? Entonces tenéis que ir mirando, ¿vale? Y decís, vale, esta es de 7 estrellas, porque es negra, esta no va a ser. Entonces nada, seguís mirando, seguís mirando y hasta que encontréis la de, en este caso, la mía, está aquí, ¿vale? Brilla, 5 estrellas, esta es. Bueno, si es Escarlata será de tipo agua, si es Púrpura será de tipo psíquico. Entonces nada, vamos a ir para allá, en mi caso está como más para arriba, entonces voy a tener que escalar por esta montañita, ¿vale? Vamos a tener que subir por la Sierra Napada. A ver, subimos por aquí. La cosa, están al nivel 75, ¿vale? Cosa a tener en cuenta. Y es, al final, es del nivel 5. Recordad, podéis derrotarlos tantas veces como queráis, ¿vale, chicos? Tantísimas veces como queráis. A ver, vamos a marcar destino por aquí, para ver dónde está. Podéis derrotarlo tantas veces como queráis, pero también es muy importante tener en cuenta que solamente lo vais a poder capturar una vez. Pero claro, si os dan buenas, o sea, buenas cosas por derrotarlo, pues podéis hacerlo las veces que queráis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, le voy a dar en afrontar en grupo para que sea más fácil, ¿vale? Cuando esté todo listo, vuelvo a poner el vídeo para que lo podáis ver. Vale, chicos, ya vamos a empezar la Tera Incursión en mi equipo. Bueno, ahora lo veréis, pero hay un Miraidon, hay dos Cerropalmas y hay un Raichu, ¿vale? Este Pokémon es de tipo Aguadragón, cosa a tener en cuenta. Mirad, ahí lo tenemos. Me parece impresionante este Pokémon. La verdad, me gusta muchísimo más el Suicune este que el División de Pokémon Púrpura. Pero bueno, los dos están muy, muy bien, ¿vale? Recordad, este era tipo Agua, con quien sí como que va a perder el tipo Dragon, ¿vale? Entonces es muy inteligente usar ataques de tipo eléctrico, ¿vale? Por eso en mi equipo, como veis, hay todo tipo eléctricos, ¿vale? Hay todo tipo eléctricos. Entonces, en este caso, haría tambor, pero no sé si me van a cubrir los de mi equipo, ¿vale? Con que nada, directamente le voy a intentar hacer un puño trono a ver cuánto quita, ¿vale? Rugido de guerra. Uy. Eso de aquí es de cinco estrellas. Se puede hacer perfectamente solo, ¿vale? Pero también es bastante inteligente hacerlo en equipo porque se puede fácilmente, fácilmente complicar. Sobre todo luego cuando se haga lo de la barrera y eso. Hidrovapor. ¿Ese es su ataque nuevo? A ver. ¡Ostris! La hostia que le ha pegado el... Increíble. Increíble, nada. Está, ya está. Ya está. O sea, ya está. Ya está, ya está, ya está. Como veis, el cojaron ferropalmas y utilizar... Mira, lo atrapamos con una Pokeball especial. Mira, le voy a atrapar con la Ceoball. Lo atrapo con una Ceoball. Lo voy a atrapar con la Ceoball. Y me da igual. Está muy roto utilizar, como ha hecho mi compañero de equipo, un ferropalmas. Haces tambor y luego puño trueno y lo fulminas, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ya sabéis que siempre los Pokémon estos se atrapan siempre. Le tires la Pokeball que le tires, ¿vale? ¿Qué nos dan? Pues carámelos de experiencia, carámelos de experiencia LXL, nos dan ceralitos de agua, nos dan pepita, carámelos raros, bueno. Vale, o sea, bien. Pero tampoco unas recompensas locas que tú digas, madre mía, necesito hacer esto 80 veces. En cambio el del Charizard, que era de 7 estrellas, daba muchas mejores recompensas, ¿vale chicos? Pero nada, obviamente hacerlo una vez por lo menos para conseguir al legendario. Y ya está. Ahora, voy a ir a la caja a encontrar a este Pokémon, porque la verdad es que me apetece muchísimo. Mira, aquí lo tenemos. Un Durawa. A ver. Un PS, pobrecito mío. Pobrecito mío. Aquí lo tenemos, tipo agua, dragón, teratipo agua, ¿vale? No puede salir con otro teratipo. Si lo quieres de otra manera lo vas a tener que cambiar tú. Y bueno, tiene hidrovapor, que tiene 80% potencia, 100% de precisión, pulso dragón, rugido de guerra y lanzallamas. Me parece súper raro que tenga el lanzallamas, ¿sabes? Y bueno, tiene de habilidad... Bueno, espérate, que probablemente no lo veáis. Me muevo. Tiene paleosíntesis. Si hace solo lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica más alta. Que en este caso va a ser el ataque especial. Como veis, a mí me ha salido malo, porque me ha salido con mal ataque especial, buen ataque físico. Esto con una hierba se soluciona. Una menta de estas, con que no habría ningún tipo de problema. Y nada, no tiene ninguna cinta ni nada. Y nada. Origen Cueva, aquí está Lina y está al nivel 75. Lo quiero sacar de la Pokéball, ¿vale? A ver. ¡Es enorme! Míralo, es absolutamente enorme. Me encanta. La verdad que me gusta muchísimo. Sinceramente, creo que estos Pokémon iban a ser exclusivos de los DLCs y que hasta entonces no los íbamos a poder ver. Pero bueno, aquí los tenemos. Vuelve, anda, pobrecito. Que está a un pez. Vuelve. Vale. Ahora, si quieres conseguir el otro. O repetir esta incursión las veces que quieras. Pues nada, muy fácil. Te tienes que venir a hacerte la incursiones en línea, ¿vale? Vas a necesitar el Pokémon, o sea, lo de pago, para acceder al online, ¿vale? Y nada. Aquí, por ejemplo, tengo al Virizion. Obviamente va a ser difícil entrar. Yo ahora le voy a dar al Virizion y probablemente esté ya completa, ¿verdad? O sea, probablemente esté completa. Pero bueno, reiniciáis unas cuantas veces y tampoco debería de ser tan difícil entrar en una si estáis al día, ¿vale? Creo que esta va a ser imposible meterme ahora. Pero bueno, que eso, que yo teniendo el Pokémon Escarleta no puedo conseguir este Pokémon si no es de esta manera. O por intercambio, pero claro, si solamente se puede conseguir uno por juego, supongo que será difícil que te lo intercambien, ¿vale? Pero bueno, esta es la manera de conseguirlo de esta manera, ¿no? A ver, yo creo que si está tardando tanto en conectar, que no me va... ¿Ves? Dice, no te has podido unir, ¿vale? Pues ya está, esa es la manera, simplemente. Lo que pasa es que se llenan hiper rápido las incursiones, ¿vale? Con que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, por cierto, aquí abajo, ¿veis? Ya sale lo de contenido descargable y todo esto del nuevo DLC. Chulísimo, ¿vale? Tengo un hype increíble. Pero bueno, este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y eso era así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta luego.